Me llamo Pablo Ruiz y esta es mi historia. Nací en un barrio humilde de la ciudad de Quilmes en Buenos Aires, Argentina. Crecí en una pequeña vecindad donde lo único que teníamos bajo techo eran sueños e ilusiones. Mi vieja trabajaba para llevar la comida a casa, pero yo nunca veía a mi vieja. Y las veces que la veía, siempre estaba triste. Nunca tuve el tiempo para ir al parque y jugar con otros pibes. No, mi infancia estuvo rodeada de delincuencia, de soledad y de abandono. A veces, a veces llegaba del cole y escapaba para ver de lejos, aunque sea de lejos, la cancha de mi equipo, el centenario de Quilmes. Y a veces hacía un trayecto más largo para ver el monumental de River. Yo siempre he sido hincha de Quilmes. Pero mi más grande sueño es jugar en los mejores estadios, frente a las mejores hinchadas, ante los mejores jugadores. Porque sí, el fútbol, el fútbol siempre ha sido lo único en mi vida. El único lugar donde he sido verdaderamente feliz, donde se olvidan todos mis problemas y donde puedo ser yo mismo, donde puedo ser feliz verdaderamente, es aquí. Porque en el cole iba muy mal, no tenía amigos, no estaban mis sueños ahí, ahí no estaban, ni tampoco estaban en una posa de los deseos. No, mis sueños estaban en los campos verdes, mis sueños están en las líneas de cal, mis sueños están bajo los tres palos. Mi sueño es llegar a ser alguien importante para los demás, para mi vieja, para mi hinchada, para mí mismo, pero sobre todo, para el fútbol. ¡Suscríbete! Y que claro, le vamos a ir dando seguimiento, ya tenemos el gran F-Auto 5, como pueden ver, para el Xbox One. Excelente videojuego, la verdad, me gusta muchísimo. Pero lo importante es que nosotros nos vamos a ir a enfrentar a Independiente, uno de los clubes que más me pidieron que me fuera cuando hicimos el poll de donde debería estar Pablito Ruiz. Pero no podemos escoger el equipo, terminamos en Quilmes. Creo que en Quilmes estoy muy contento, creo que en Quilmes podemos hacer muchísima historia aquí con Pablito Ruiz. Y claro, espero que mi Argentina ya sonó mucho mejor en la introducción, ¿no? Y pues nosotros nos vamos al partido de lleno porque Pablito Ruiz quiere anotar gol, viene de anotar su primer gol, excelente debut de Pablito Ruiz. Bueno, no fue su debut como tal, pero ya tiene su primer gol como profesional. Vean aquí, Independiente, excelente, nuestro portero demostrando que tiene calidad. Y nosotros nos vamos a la siguiente jugada porque ataca Quilmes por la banda de la izquierda. Pablito Ruiz, no lo pierdan de vista, Pablito Ruiz, los movimientos que debe hacer, un 9, un delantero letal. Excelente jugada del compañero en centro, excelente para quién? Para Pablito Ruiz. ¡Y gol de Pablito Ruiz! ¡Pablito Ruiz, excelente! ¡Sos un capo! Así lo celebra su celebración clásica de Pablito Ruiz. Se anota su primer gol de cabeza y se vio muy bien, Pablito Ruiz. El centro, la verdad, fue medio gol y tal vez un poco más de medio gol. Pero la verdad, la definición de Pablito Ruiz, que no es el más alto del equipo, 1,75m por un delantero. Sabemos que no es la altura ideal. Pero Pablito Ruiz demostró que con un gran corazón no se necesita una gran altura. Y tuvo, de verdad, un resorte excelente, ¿no? Vean cómo despegó Pablito Ruiz. En el área chica, sí, en el área chica dicen que es donde debería salir el portero, ¿no? Tal vez ahí fue un error del portero. Pero el centro fue preciso, Pablito Ruiz le ganó la espalda completamente al defensa. Se avienta el portero para la fotografía, como ya sabemos, pero no consigue más. Nosotros nos vamos a la siguiente jugada. Aquí vean el balón, le cae Pablito Ruiz de pura chiripada. Pablito Ruiz recorta con la pierna derecha. Excelente el portero, estaba en medio, no era muy complicado. Pero sí era un balazo de Pablito Ruiz que con su gran corazón intentaba hacer otro gol. Y ahora ataca el Independiente. Y vean el remate, palo, muy bien. Y no, no, el Independiente. Y así lo celebra. Y pues sí, cuando es un rebote a la tipo FIFA, ¿no? Que le cae directamente al jugador de Independiente. Pues nada que hacer, ¿no? El anotador es Montenegro. También además de practicarme argentino, estoy intentando adentrarme un poco más en los jugadores y equipos de la Liga Argentina. Porque sí la sigo, pero no como que sea mi liga favorita o estoy al tanto de todos los resultados y de todos los jugadores. Voy a intentarlo y también para eso ustedes ya saben que siempre les pido ayuda y me pueden decir, en este equipo, ojo con este jugador, ojo con este equipo, ojo con este entrenador. Y también para ir formulando las historias que también ya saben en los comentarios pueden poner las historias. Recuerdo que me pidieron que Pablito Ruiz fuera alguien de una comunidad humilde y pues por eso fuimos haciendo la historia así. Ya tenemos el background de Pablito Ruiz. Mientras Pablito Ruiz vean cómo baja el balón. ¡De primera Pablito Ruiz! ¡Y gol de Pablito Ruiz! ¡Doblete! ¡Doblete de Pablito Ruiz! Cuando estoy grabando este episodio no le he dicho su apodo. También dijimos que lo íbamos a ir seleccionando. El poll está en el video anterior por si no han votado. Y obviamente estoy grabando este video antes de que se subiera el otro video donde van a votar ustedes por el apodo. Ya en el siguiente episodio que voy a grabar espero ya esté seleccionado el apodo. Y poco a poco lo vayamos introduciendo con historia para que sea como un apodo acorde a Pablito Ruiz. Por lo pronto anota su doblete, su primer doblete de Pablito Ruiz. Excelente el centro pero la recepción de Pablito Ruiz vean recibe con la izquierda y con la derecha. Con la de palo así gol de Pablito Ruiz. O sea hoy anotó con la pierna de palo, con la derecha y de cabeza que no son los fuertes de Pablito Ruiz. Pero demuestra que es un delantero que tiene muchísimas cualidades, que tiene hambre de ser un excelente jugador. Que tiene hambre de ser histórico en Argentina, que tiene hambre de ser histórico para la selección en Europa. Donde se vaya a ir, si es aquí en Argentina toda su carrera, si se va a Europa, si se va a México, si se va a donde sea. Pablito Ruiz siempre quiere ser y luchar por ser el mejor para demostrar, para inspirar a los demás. Para ser en verdad una leyenda, ser una leyenda. Así se llama la serie, así se llama el modo de juego ¿no? Le ganamos a Independiente 2-1 y Quilmes Atlético Club, el serve cero. Lo está haciendo muy bien, 8.5 de calificación para Pablito Ruiz. Y los demás no le fue muy bien, vean que la más alta creo que es un 6.5 de nuestro equipo. Pero lo importante es que estamos ganando ¿no? Y que estamos sumando de a tres, cuando en la realidad pues me comentan que nos ha ido a Quilmes muy mal. Pero aquí, aquí digamos que esta es la realidad de Quilmes. La verdadera realidad con Pablito Ruiz. Porque vean, sexta posición en el torneo, en el primera división de Argentina es el torneo inicial. Y voy a decir, el torneo de clausura es el torneo inicial. Boca Juniors, Newells, River Plate, es Newells ¿no? Newells. San Lorenzo, Lanús. Lanús, recuerden que en el PES del 2014 quedamos con Lanús. No nos fue muy bien. La verdad no nos fue muy bien con Pablito Ruiz. Estamos empezando muy, muy bien. Y nosotros nos vamos al siguiente partido. Y en este episodio solo van a haber dos partidos. Porque del siguiente no se lo van a querer perder por nada en el mundo. Porque en el intro ya saben que decíamos que nuestro sueño fuera en el Monumental. En los mejores estadios, entre las mejores hinchadas. Vamos a ir contra una de las mejores hinchadas. Uno de los mejores estadios de Argentina. Así que no se lo van a querer perder. Y ese sería el siguiente episodio. Ese sería el primer partido del siguiente episodio. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a Tigre. Un equipo que, si no mal recuerdo. No, es que ya creo que ya hace mucho tiempo que quedaron campeones ¿no? De Tigre creo que aquí está jugando Sergio Araujo. Creo que se llama ese delantero ¿no? Aquí la jugada que intentaba ser Pablito Ruiz. El sombrerito que buscaba sobre la salida del portero. Pero no lo consiguen muy bien. Me están abasteciendo muy bien de balones. A diferencia de los episodios pasados. Y Pablito Ruiz cada vez está llamando, acaparando más la atención de los medios. Ojo ahí alguien me pasó. Algo que voy a implementar poco a poco. Vean aquí el remate casi sin nada de ángulo. Y muy presionado Pablito Ruiz. Te voy a ir implementando lo que me pasó. Y claro que lo voy a mencionar y le voy a agradecer. Porque es algo muy interesante y que va a añadir mucho sabor a la serie. Siguiente jugada ofensiva de Quilmes. La velocidad de Pablito Ruiz. El pase que le ponen a Pablito Ruiz. La recepción del remate. ¿Para qué te traje Pablito? ¿Para qué te traje boludo? Che. No lo puedo creer. Lo que se perdió Pablito Ruiz. Lo que te morfaste Pablito. Bueno ya sabes ¿no? Que esas no se deben de fallar. Así poco a poco ¿no? Yo sé que me tiene que salir del alma. Aquí obviamente intento que me salga del alma. Pero pues no estoy acostumbrado. Vean aquí la siguiente jugada. Pablito Ruiz con tiempo y espacio. ¡Gol! ¡Gol de Pablito Ruiz desde afuera del área! Con un contraataque. Una recepción rápida. La celebración característica de Pablito Ruiz. Que viene on fire Pablito Ruiz. Que viene anotando goles. Que viene inspirado. ¿Cuántos partidos seguidos anotando goles? Creo que ya son tres con este. Son ya cinco goles. Si no me equivoco el primer gol. Los dos. No son cuatro goles. Disculpen. Pero vean la recepción. De inmediato con el primer toque. Se voltea con la pierna derecha. ¡Pum! Bombazo al ángulo. Nada que hacer para el portero. Que se avienta para la fotografía. Como ya sabemos. Pablito Ruiz se avienta un golazo de antología. Nada tal vez no fue un golazo de antología. Pero Derachi es un muy buen gol. Sensacional. El jugador de 17 años. Es la cantera de Quilmes. El centro para Pablito Ruiz. Casi, casi. No, no era Pablito Ruiz. Era el jugador. Creo que era Jiménez. Vean el remate que se andaba echando. ¿Qué golazo se iba a hacer? Pablito Ruiz otra vez intenta penetrar. Pablito Ruiz. Vean el pase que le pone sensacional. El remate. El arquero. Excelente. No, la asistencia que se está echando Pablito Ruiz. Pablito Ruiz es un fenómeno. Es un crack. No lo puedo creer. De verdad, Pablito Ruiz cada vez demostrando que es un jugador de otro mundo. Fuera de serie. Y que quiere más minutos. Y que quiere anotar goles como este. Doblete. Segundo doblete consecutivo. Y así lo celebra Pablito Ruiz. Contra la emoción de un pibe. ¿Cómo si es pibe? De un adolescente. Quiero decir adolescente. Yo creo que en Argentina también se le dice adolescente. De un pibe. Pues vamos siéndole pibe. Me dijeron que se le decía pibe. Y el remate. Pablito Ruiz. La asistencia quedó solo. La defensa de verdad completamente perdida. Pero vean el balazo. Ya se fusiló al arqueo de Tigre. Que si ponía las manos se las amputaban. Se quedaba sin manos. Sin chamba. Vean cómo fue de lleno contra la portería. Y pum. Balazo al ángulo. Pablito Ruiz. Está on fire. Ahora sí cinco goles lleva Pablito Ruiz. Es un excelente inicio para este jugador joven. Y vean aquí el pase que le ponen a Pablito Ruiz. Que hace el esfuerzo ya sin nada de energía. Y es el primer partido que va a completar Pablito Ruiz. Que juega los 90 minutos y los agregados. Y así se acaba. Otro triunfo más. Otro triunfo que es dado de la mano de Pablito Ruiz en este episodio. Dos a cero. Cuatro goles en dos partidos. Pablito Ruiz. Como decía. Cada vez acaparando más la atención de la media. De la prensa argentina. De la prensa internacional. Inclusive ya hay equipos interesados. De ojo. No le pierdan de vista a Pablito Ruiz. Diecisiete años. Canterano de Quilmes. Ocho punto cero de calificación en su siguiente partido. Va a hablar de él el periódico. Van a estar en mis redes sociales hablando mucho de Pablito Ruiz. De lo que haga. Porque cada vez Pablito Ruiz. Como decía. Está acaparando la atención. Posiblemente estamos hablando de la siguiente estrella argentina. Quién sabe. Por lo pronto está dando las armas. Está mostrando que tiene las cualidades. Las características necesarias. Ya saben que sus ídolos. Kempes. Batistuta. Abreu. No necesariamente. Todos tienen que ser argentinos. De muchos. De la historia de fútbol. Diego Milito. Claro que Diego Milito. Tiene que ser uno de los ídolos. De Pablito Ruiz. Y pues lealí youtuberos. Aquí están las estadísticas. Que nos está regalando Pablito Ruiz. No se quieren perder el siguiente episodio. Porque va a estar muy bueno. También va a haber más animaciones. En los comentarios. Ya saben todo lo que puedan comentar. Recomendaciones de historia. Recomendaciones de la liga. Como tal. En la realidad. Claro que Pablito Ruiz. Fumbar. Con todos los de Quilmes. A ver el clásico. El superclásico. Boca Juniors. Contra River Plate. 0-0. No estuvo muy bueno que digamos. Pero la afición. Excelente. ¿No? Llealí youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. Son muy importantes sus comentarios. Es lo más importante. El canal. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y de la vida de Pablito Ruiz. Y de otras series. Llealí youtuberos. No olviden seguir Deporte Semanal. Para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano. Y no olviden. Comer frutas y verduras. Porque ahí nos olemos. Chet.